5 actitudes que te hacen débil hoy vamos a entrenar estas 5 actitudes comportamientos o hábitos que si los mantenemos nos van a debilitar todo lo que facilita debilita estas son palabras del entrenador de rafa nadal tony nadal que por cierto tiene escrito un libro de crecimiento personal que te recomiendo todo se puede entrenar estoy totalmente de acuerdo con él absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida lo podemos perfeccionar lo podemos mejorar a través de la práctica de la disciplina de la dedicación muy importante vamos a entrenar estas 5 actitudes que si las sigues manteniendo en tu vida te van a llevar a la debilidad y no nos interesa nosotros tenemos que hacernos resilientes como los antiguos estoicos tenemos que sobresalir ante la adversidad así que vamos a entrenar en un nuevo día mi nombre es luis garré me dedico de forma incansable a aprender sobre la mente humana la gestión emocional la creación de realidad a través de la consciencia infinita y eterna que todos somos cada día comparto con vosotros un vídeo en mi canal de youtube y también me encanta leer y escribir tengo escrita las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos que son libros son mis mejores mentores aquí he volcado todo el conocimiento que yo mismo he aprendido y aplicó a mi vida veo que funciona y lo comparto con vosotros porque es mi propósito de vida vamos a entrenar ya estas cinco actitudes que nos hacen débiles a los seres humanos la primera el placer inmediato estamos totalmente confundidos estamos persiguiendo ese placer inmediato y creemos que ahí se encuentra la felicidad es lo que nos ha vendido este sistema en el que vivimos pero es otra trampa más recuerda lo que facilita debilita la comodidad no te lleva a la felicidad el placer inmediato tampoco el placer inmediato en cuanto a la comida por ejemplo la alimentación la comida basura a quien no le gusta algo delicioso que sabemos que no es saludable pero que a todos nos encanta de vez en cuando tomarlo comerlo bueno pues sabemos que a corto plazo nos va a proporcionar ese impulso de dopamina que nos lleva al placer inmediato a través del neurotransmisor dopamina pero que sabemos que rápidamente ese placer se va y que a largo plazo nos auto destruye nos lleva a la enfermedad a la enfermedad física y mental si seguimos manteniendo esos hábitos pero no no solamente en cuanto a la alimentación también en cuanto a los videojuegos por ejemplo a cualquier otra adicción por ejemplo la pornografía por ejemplo cualquier tipo de droga todo eso nos convierte en adictos pero en el momento en el que utilizamos cualquiera de estos picos de dopamina como por ejemplo los que estamos hablando en esto en este entrenamiento vamos a sentir un placer eso no significa que estamos ya en lo que hemos entendido como la felicidad ni mucho menos solamente es un placer inmediato a nivel químico nosotros tenemos que perseguir ese neurotransmisor que si nos da la verdadera felicidad que es la serotonina la serotonina es el crecimiento interno esa satisfacción interior cuando tú estás creciendo a través de tu dedicación a través de tu esfuerzo y de tu disciplina ahí es donde está la verdadera satisfacción interior pero ya estamos entendiendo que ni la comodidad ni el placer inmediato nos llevan a lo que conocemos como la felicidad la felicidad es todo lo que queremos experimentar los seres humanos todos queremos sentirnos felices de verdad realizados y por supuesto con paz interior pero estamos siguiendo caminos equivocados caminos marcados por estos impulsos de dopamina que por cierto cada vez necesitamos una dosis más alta y se va evaporando conforme nosotros los vamos consumiendo sea lo que sea comida basura videojuegos pornografía mirar en la televisión cualquier cosa cualquier cosa que saque nuestro foco fuera y nos saque a nosotros de nuestro crecimiento interno no nos interesa en nuestra vida todo lo que conseguimos sin esfuerzo acaba convirtiéndose en adicto en adicción porque la mente del ser humano nuestra mente le encanta ese placer inmediato le encanta el resultado rápido sin esfuerzo porque es un mecanismo que pretende protegernos no quiere que gastemos energía a la mente no le gusta que nos esforcemos que tengamos una mentalidad a largo plazo que nos dediquemos de pleno a algo importante en nuestra vida porque entiende que ese ahorro energético puede suponer un peligro para nuestra integridad física así que la mente en realidad está funcionando en nuestra contra en contra de lo que la voluntad de nuestra alma quiere hacer en este mundo que precisamente es crecer para contribuir mejorarnos a través de cumplir propósitos verdaderamente importantes por lo tanto la felicidad se encuentra en tu crecimiento interno para la contribución con tu propio ejemplo de vida con tu influencia positiva y con todo lo que tú puedas conseguir e inspirar a los demás a través de esa perseverancia a través de esa disciplina el esfuerzo que hacemos cuando queremos conseguir cosas importantes ahí es donde está de verdad la satisfacción del alma cuando nosotros crecemos cuando vencemos nuestros miedos ahí es donde está la satisfacción de tu alma esto es muy importante recuerda que cualquier placer inmediato sin esfuerzo va a acabar llevándonos a un bucle de adicción en este caso de dopamina tal y como estamos explicando y por lo tanto de dependencia vamos a depender de eso que nos lleva a un nuevo pico de dopamina constantemente y que nos saca de nuestro foco interno de nuestro crecimiento interior la segunda actitud es la falta de propósito los seres humanos que no tengan un propósito o varios propósitos bien definidos en su vida y estoy hablando evidentemente de propósitos espirituales me refiero a crecer como seres humanos a mejorarnos en el área de la salud en el área de las relaciones en el área profesional y poder aportar al mundo ese lado positivo esa parte positiva nuestra que está en nuestra superación personal que está en lograr nuestros sueños más importantes ahí es donde está el verdadero propósito el crecimiento para la contribución así que cuál es el paradigma correcto con el que tenemos que vivir la vida pues es el siguiente nos tenemos que hacer esta pregunta que puedo yo aportar al mundo con mi presencia que puedo yo aportar a esta vida con mi existencia aquí y ahora ese es el paradigma correcto y hemos vivido demasiado tiempo tras el bajo el paradigma equivocado cuál es el paradigma equivocado el paradigma del ego que me va a dar a mí la vida que he venido aquí y que me va a aportar a mí la vida con mi presencia estamos esperando que la vida nos dé a nosotros cuando todavía no hemos entendido que somos nosotros los que tenemos que dar contribuir ofrecer al mundo a la vida y a los demás porque es de esa forma como nosotros recibimos todo lo que queremos experimentar en esta realidad tiene que ser dando nosotros primero imagínate si queremos salud física por ejemplo si nosotros no damos de nosotros mismos hábitos de vida saludables fuerza de voluntad para entrenar alimentación saludable cuidar nuestro descanso cuidar las relaciones que mantenemos con las demás personas estar con personas que llamamos armónicas estables emocionalmente si nosotros no hacemos eso primero no recibimos la salud física y mental que queremos recibir por eso siempre es un ejercicio de dar por eso el paradigma correcto en esta vida es que puedo yo aportar a la vida con mi presencia a partir de ahí te vas a disponer a hacer lo que sabes que tienes que hacer una labor de contribución de servicio con tu crecimiento interno y con todo lo bueno que tú puedes aportar a los demás a través de tus dones talentos habilidades etcétera etcétera así que encuentra un propósito y dedícate a él el resto de tu vida el propósito de cuidar tu salud mejorar tus relaciones prosperar a nivel abundancia económica con tu dedicación profesional esos son propósitos adecuados así es como te mejoras como ser humano y aportas al mundo algo positivo la tercera actitud que nos hace débiles es la trampa de la comodidad lo hemos explicado desde el inicio de este entrenamiento lo que facilita nos debilita todo lo que llega fácil a nosotros sin esfuerzo nos hace débiles porque pues porque no estamos mejorando nos no estamos creciendo no estamos aprendiendo nada nuevo y eso nos hace débiles solamente hay que mirar a aquellos niños que están sobre protegidos por sus padres que no les dejan hacer prácticamente nada que sienten un miedo increíble a que sus niños hagan algo diferente especial que salgan a la calle por ejemplo y que jueguen con los demás niños porque sienten que les puede pasar algo etcétera etcétera que les ocurre a estos niños al final pues que viven totalmente débiles no no tienen capacidad de solucionar por ellos mismos cualquier problema que les pueda surgir se hacen dependientes en exceso de sus padres y se convierten en seres mucho más vulnerables precisamente es porque lo que facilita debilita la comodidad también nos hace débiles en la comodidad nunca ha estado y nunca va a estar la felicidad nos han hecho creer que la felicidad se encontraba en no hacer nada en quedarnos tranquilamente en una zona cómoda sin hacer absolutamente nada jamás estuvo allí la felicidad es otro engaño el sistema te quiere cómodo el sistema te quiere pasivo que no hagas nada él ya te va a ofrecer a ti lo que necesitas te va a dar las ayudas te va a dar en lo que lo que lo que necesitas a nivel de alimentos a nivel de dinero eso es lo que quiere el sistema de nosotros volvernos seres inútiles no lo permitamos es muy importante entender esto todo lo que nos ofrece el sistema en el que vivimos la comida basura la televisión internet con todo lo que hay ahí todo el contenido que no nos que no nos sirve para absolutamente nada los videojuegos las drogas los vicios las ayudas económicas que nos ofrecen la distracción inútil todo es para llevarnos a esa comodidad para caer en esa ilusión de que se nos está facilitando la vida cuando realmente lo que estamos en lo que nos estamos convirtiendo es en seres cada vez más débiles hazlo por ti mismo crece por ti mismo esa es la mentalidad de abundancia cuando una persona por sí misma genera los recursos que necesita en su vida para ser feliz cuál es entonces la meta la mentalidad de escasez pues precisamente depender de algo o alguien externo constantemente para que te dé los recursos que necesitas y que no estás logrando por ti mismo es muy importante estos dos paradigmas son totalmente contrapuestos y ahí es donde se encuentra la clave de tu felicidad la mentalidad de abundancia es generar por ti mismo todo lo que necesitas formándote estudiando creciendo aprendiendo lo que tengas que aprender hasta que te conviertas en una persona autosuficiente ese es el empoderamiento personal que no le interesa al sistema de nosotros todo lo importante en la vida requiere esfuerzo y perseverancia lo he comprobado una y otra vez en mi vida todo lo que he conseguido ha sido por dedicación por disciplina por esfuerzo diario por no abandonar cuando todos abandonaba por seguir creyendo en mí mismo por trabajo diario así es como se consiguen de verdad las cosas importantes en la vida y algo que también he aprendido es que la vida acaba siempre premiando el esfuerzo la dedicación puede tardar más puede tardar menos pero siempre lo hace es lo que yo he comprobado constantemente en mi propia vida por eso creo tanto en esta forma de vivir que más dejemos de elegir la comodidad porque nunca hallarás la felicidad en la comodidad la cuarta actitud es tratar de controlar lo que no puedes controlar en eso somos expertos los seres humanos estamos con el foco fuera puesto en la atención perdida en todas las cosas que no podemos controlar y ahí es donde se dispersa nuestra energía nuestros problemas son realmente problemas de foco problemas de atención tenemos que dirigir nuestra atención solamente a lo que podemos controlar deja de poner tu atención en las cosas que no puedes controlar porque ahí es donde está la frustración ahí es donde está nuestra vulnerabilidad todo el mundo está atento a lo que no puede controlar personas vidas ajenas las guerras las crisis económicas las noticias negativas que nos envían constantemente desde los medios de comunicación los jefes los vecinos los gobiernos la política los dioses de las religiones nada de eso podemos controlar aprende ya de una vez por todas a poner el foco solamente en tu crecimiento interno aprende tu gestión emocional aprende en tus hábitos de vida tu disciplina constancia y perseverancia diaria porque es lo único que puedes controlar céntrate solo en lo que tú puedes controlar te va a ir mejor la vida te va a ir muy bien además disciplina hábitos en el instante presente busca y aprende cómo encontrar tu paz interior tus prácticas diarias medita trabajos de respiración ejercicio físico contacto con la naturaleza trabaja constantemente en esa disciplina que la sabiduría del tao llamaba la virtud es esa práctica diaria en tu salud física y tu salud mental trabaja en tu comportamiento porque eso es lo que tú puedes controlar en tu actitud tu actitud está a través de tu libre albedrío depende de ti que vas a elegir una actitud positiva o una actitud negativa porque eso es lo que va a definir cómo vas a resolver las circunstancias los contratiempos adversos que siempre llegan a la vida de cualquier ser humano trabaja en tus pensamientos dirige tus pensamientos y repolariza los a pensamientos positivos porque eso lo puedes hacer decide bien decide y controla tus decisiones porque eso solamente depende de ti depende de ti también tu voluntad tu fuerza de voluntad así que esto es muy importante eso es lo que tú puedes controlar y olvídate de controlar o tratar de controlar a personas vidas ajenas o cualquier otra cosa porque vas a acabar frustrado frustrada y la quinta y última actitud para terminar este entrenamiento el victimismo el victimismo es el mal de esta sociedad en la que vivimos seres dependientes de otras personas de gobiernos seres que se quejan pero no hacen nada por cambiar su vida personas que culpan a las demás personas de lo que les ocurre en su realidad en su propia vida pero siguen sin hacer nada por cambiar su realidad esto es lo que nos hace débiles y dependientes es el verdadero cáncer de esta sociedad el rol victimista que adoptamos para caer en la comodidad y para creer que nosotros ya no podemos hacer nada por cambiar nuestra vida que todo es una cuestión de suerte que ya no tenemos edad que nosotros no podemos mejorarnos no podemos tener éxito porque vivimos en un país donde no se puede prosperar todo esto son mentiras hay que hacerse responsable cien por cien de tu vida cero quejas cero excusas cero justificaciones esta es una mentalidad responsable sales del victimismo y te conviertes en el dios o en la diosa creadora de realidad propia que eres pero solamente se puede desde el rol de la responsabilidad y este gobierno económico social político religioso en el que vivimos nos quiere dependientes nos quiere vulnerables y nos quiere victimistas así que esto es muy importante depende de ti si quieres acabar con lo que es la matriz de control en la que vivimos y salir de todo ese videojuego en el que caemos en la toxicidad continua de la baja vibración hazte responsable de tu vida crea una mentalidad de abundancia por ti mismo por ti misma todo lo que necesitas lograrlo por ti mismo esta es la autosuficiencia esta es la independencia hacia donde nos dirigimos los seres humanos que queremos desmarcar nos de este sistema de control muy importante todo lo que acabo de compartir contigo muy valioso si lo aplicas a tu vida de verdad te va a funcionar suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir con más contenido cada día para seguir ayudándote comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar y si quieres entrenar conmigo de una manera profunda aquí tienen mis dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirir todo el conocimiento que va a cambiar por completo tu sistema de creencias también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo más información y también puedes venirte a mi escuela esta es una masterclass que hacemos todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas todos los alumnos en un grupo privado son pasos más avanzados en toda la enseñanza de la verdadera espiritualidad por mi parte nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma